Pregunta sobre apertura del aeropuerto de Corvera y cierre del aeropuerto de San Javier, formulada por el señor Pujante, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, espero que aproveche la primera intervención para no ser monosilábico, como quien me ha respondido anteriormente, y pueda haber algún debate o alguna controversia. Y, por tanto, no se resuelve para su segunda intervención y se pueda explayar indebidamente. La pregunta es muy concreta. ¿Qué razones motivan que la comunidad autónoma de la región de Murcia, para posibilitar la apertura de un aeropuerto privado, tenga que asumir el gasto millonario del cierre del aeropuerto público de San Javier? Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Sí, pero vamos a ver. ¿Quién dice que la comunidad autónoma de la región de Murcia o la Consejería de Fomento va a asumir el pago de esos 36 millones por el cierre de San Javier? Estas son manifestaciones que se están publicando a raíz de una manifestación de la dirección de AENA que, en ningún caso, determinan que exista un acuerdo en ese sentido. Gracias, señor consejero. Señor Pujante. Bien, se están publicando, efectivamente, distintas cifras. Todos las conocemos. Se ha hablado, incluso, inicialmente, de una cifra de 70 millones que, inicialmente, el anterior presidente de la comunidad autónoma consideraba excesiva. Y en medios de comunicación, pues, se ha hablado de la cifra de 36 millones. Y he podido constatar y comprobar en manifestaciones que usted ha hecho referencia a esos 36 millones. Por cierto, repartidos, según conocimiento que yo tengo, previsión de reparto de 18 AENA, 18 millones Fomento, 18 millones AEROMUR y 18 millones la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿Es eso cierto, señor consejero? Esa es la previsión que se plantea en el reparto. Y, por cierto, si fuera así, los 12 millones de multas de la Unión Europea consiguiente como consecuencia de las ayudas que ha recibido, ¿quién las pagaría? Porque faltarían, efectivamente, 12 millones de euros de multa que habría que asumir de la propia Unión Europea como consecuencia de la anticipación del cierre. Esa cantidad de 12 millones, de ser así, ¿quién lo asumiría? Lo que es cierto y verdad es que esa cantidad, pues, se está planteando. Y se está planteando la asunción por parte de Administraciones públicas del cierre de San Javier. En más, usted ha llegado a manifestar públicamente que sea el propio Ministerio de Defensa el que asuma el coste, que no deja de ser también algo público, porque, en definitiva, el Ministerio de Defensa lo pagamos entre todos los españoles y españolas y es algo público y tendría que asumir el coste algo público, todo ello para beneficio de una entidad de carácter privado. Yo le recuerdo que en el protocolo firmado por el propio Ministerio de Fomento y la propia Consejería de Obras Públicas, del 7 de diciembre del año 2011, se dice taxativamente en la estipulación primera que se deberá respetar los intereses legítimos de AENA, Aeropuerto Sociedad Anónima, como actual operador aeroportuario y de sus trabajadores en el aeropuerto de Murcia de San Javier. De hecho, inicialmente, cuando nace el proyecto de Corvera, nace sin el condicionamiento, sin el sine qua non del cierre de San Javier y, sin embargo, ahora se empecinan en cerrar un aeropuerto público, un aeropuerto que ha sido eficiente, que sigue siendo eficiente, un aeropuerto público que ni siquiera se ha querido mimar, porque ni siquiera hay un cartel de bienvenido al aeropuerto de San Javier, ni siquiera hay una línea de autobuses ni a San Javier ni a Murcia, ni siquiera hay un punto de información turística en el aeropuerto de San Javier y eso que se trata de una infraestructura de carácter público. Y, sin embargo, se ha preferido mimar, en este caso concreto, un aeropuerto privado de muy dudosa solvencia en el futuro, precisamente por donde se encuentra situado, por el coste añadido que va a tener en el combustible, como consecuencia de la aplicación del sistema Romeo 63, que le obligará a muchos aviones a circunvalar y a establecer en consecuencia un trayecto mayor y menos seguro que el del propio aeropuerto de San Javier. Mire, señor consejero, yo tengo aquí las cuentas de resultados del año 2013 de AENA e indican que el beneficio de los ingresos de la explotación fue el año 2013 de 12,4 millones de euros y los beneficios netos limpios de 5,16 millones. Es uno de los aeropuertos más rentables de la red de AENA de toda España, el aeropuerto de San Javier, a pesar de la disminución efectiva que se ha planteado, de pasajeros. A pesar de eso, sigue siendo lo más rentable. Y hay un número considerable de puestos de trabajo, alrededor de 500, más los puestos de trabajo indirectos que conjuntamente suponen 1.200. Por tanto, no tiene ningún sentido lo que se está planteando ni la pretensión de cierre del aeropuerto público de San Javier. Muchas gracias. Gracias, señor Cujante. Señor consejero. Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver. Le adelanto ya que voy a solicitar un monográfico sobre el tema del aeropuerto, que no se ha celebrado ya porque la notificación previa que cursamos a Bruselas lo impedía, ya que el procedimiento es reservado y confidencial. Pero, puesto que el comisario Armunia cesa en estos próximos días, yo creo que ya estamos en condiciones de celebrar ese monográfico y de poder hablar sin tapujos y diciendo la verdad. Vamos a ver. Tenemos un aeropuerto construido y un aeródromo militar. Vamos a cuestionar ahora la apertura del aeropuerto de Corvera. Yo creo que el interés público reclama la apertura de este aeropuerto y el cierre del aeródromo de San Javier al tráfico civil. Esto es lo que se combino en el protocolo y eso es lo que ha mantenido la ministra en su comparecencia de ayer en el Senado. Pero es que, además, a ENA, cuando la Comisión Europea le pregunta sobre si se va a proceder al cierre de San Javier, dice que sí y que se va a producir ordenadamente en un periodo mínimo de seis meses y máximo de dos años. También es verdad que ha puesto sobre la mesa el pago de esos hipotéticos 36 millones de euros. En todo caso, Aeromur está excluida del pago de cualquier cantidad que pueda suponer compensación, ya que si habláramos de compensación entre dos empresas competidoras tendríamos interferencias en la posibilidad de declaración de compatible de ese crédito participativo. Pero este es un tema muy complejo que yo explicaré más detenidamente cuando realicemos ese monográfico. Lo que sí le voy a decir es lo que yo hice una vez que soy nombrado consejero. Yo me encargo del tema desde el día 11 de abril. Es verdad que yo antes, el día 14 de enero del año 2014, ya defendí ante la Comisión la compatibilidad del crédito participativo e incluso la posibilidad de que no estuviéramos ante una ayuda de Estado. El comisario consideró que cabía la posibilidad de llevar este tema en notificación previa. Hicimos la notificación, se nos dijo que se nos contestaría en quince días, se nos hizo un requerimiento, luego otro, luego otro y luego otro. Así llegamos hasta el mes de julio y pactamos la prenotificación. Se consideró que ante las contestaciones de AENA la ayuda era compatible y íbamos a tener una resolución el día 1 de septiembre. ¿Qué interferencias se han producido, qué conversaciones se han producido? Algunas en Madrid y otras en Murcia o en las proximidades de Murcia, para que la comisión no respete el preacuerdo que nos llevó a registrar esa notificación. Ahora se nos plantea que es una ayuda al funcionamiento y se nos formulan cuestiones reiteradamente que se pudieron plantear hace varios meses. Se nos dice que no es ayuda a la inversión, que es ayuda al funcionamiento, que impiden las directrices aeronáuticas 2014, puesto que son ayudas para aeropuertos puestos en marcha y Corbera no está puesto todavía en marcha. Luego, ayuda al funcionamiento no puede existir. Era ayuda a la inversión y plantean ahora que es ayuda al funcionamiento. Bueno, pero es que la última reunión de hace una semana gira en torno a la posibilidad de que ni siquiera estemos ante una ayuda de esta. Pero, bueno, ¿a qué está jugando la comisión? ¿A qué está jugando la comisión con relación a la compatibilidad de ese crédito participativo? Ese crédito participativo pretende que la concesionaria obtenga crédito que nos libere de los 182 millones y obtener una ayuda durante los diez primeros años para poner en marcha el aeropuerto. Es un préstamo participativo que se le denomina así porque participamos en la ganancia, lo cobramos al 487 e, indudablemente, a nosotros el dinero nos va a costar un interés mucho más bajo. Luego podríamos cifrar el beneficio de intereses en más de 300 millones, aparte de la restitución del capital. Pero, bueno, este es un tema muy complejo que no se puede debatir en tres minutos. Lo que sí le digo es lo siguiente, que cuando yo en julio visito al secretario de Estado… SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNIOR DE LA JUNIOR SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNIOR DE LA JUNIOR SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNIOR 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 Señor, para terminar. Termino ahora mismo. Le acompañan en la reunión el presidente, el director de AENA y la jefa de gabinete del secretario de Estado. Y en ese momento es cuando AENA pone sobre la mesa esos 36 millones. Puse en conocimiento del presidente de AENA que había cambiado el presidente, que había cambiado el consejero, que había cambiado el Gobierno y que donde existía un compromiso del Gobierno de Murcia con relación a ese pago, que quería volver a poner encima de la mesa ese hipotético pago que nosotros creíamos que debía ser. Y eso es lo que seguimos pensando. Pero lo que sí le digo, y con esto termino, señorías, vamos a abrir el aeropuerto de Corvera, vamos a respetar el cronograma, las autorizaciones están concluyéndose dentro de los plazos del cronograma. Ya tenemos la certificación del aeropuerto al 90%, tenemos la de Torre, tenemos la de sistema CNS. Vamos a tener la última inspección en el mes de diciembre, termino ahora mismo, señorías. En el mes de diciembre, con los vuelos de calibración y, indudablemente, una vez que se publique la IPP del aeropuerto en la normativa europea, podremos tener la certificación de puesta en explotación para el día 2 de abril, que es el momento en el que podrán aterrizar aviones en este aeropuerto. Nada más y muchas gracias.